Es impresionante ver la participación de todos, la dinámica que se crea en un ambiente de trabajo con un solo objetivo de que la vaya mejor en Nogales, es increíble. Ver la participación tanto de los empresarios como de las instituciones educativas, se tomaron nuevos acuerdos muy importantes como es el tema del turismo médico y del comercio local en Nogales. Entonces avanzamos en esos temas, inclusive se definieron acuerdos y acciones por cada uno de los participantes, firmaditos y plasmados con compromisos. Y eso es lo que estamos haciendo, los compromisos que tenemos en la reunión anterior, los resolvimos hoy y hoy se crearon nuevos compromisos para la siguiente reunión. Entonces cada quien tiene esa responsabilidad de llegar, todos, y vienen y tienen que frente a todos dar la cara del compromiso que obtuvieron en la reunión anterior. Es una dinámica muy interesante. ¿Y no se vale, se me olvidó una casa? No, no, no. Imagínate en un foro como estos llegar con eso, pues ya no se vale. A lo mejor ahí en primaria o en secundaria era posible, ahorita no.